Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí una noche de jueves más, jueves de presentación de negocio. Muchísimas gracias de una forma muy especial por dártese la oportunidad a las personas que están invitados o a las personas que entran por primera vez a escuchar esta presentación, las personas que recién se han registrado. Pues yo les invito a que se desconecten por unos minutos de su celular, de cualquier distracción que les rodee, porque lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a explicar hoy, pues puede ser el vehículo que lleve a vivir el estilo de vida que siempre has deseado vivir, pero que por una o por otra razón, pues no lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad hoy, de mano de la persona que te invitó o de mano de la persona que te registró en Atomit, de que esto también sea una realidad para ti, ¿no? Que no solamente sea una realidad para unos pocos, sino que sea una realidad para ti, como ya lo está haciendo para muchísimas personas en México y miles de personas a nivel global, en 15 países que estamos funcionando. Ok, bueno, mi nombre es Jesús Valle, yo llevo en Atomit unos 19 meses aproximadamente, el resultado para mí es más que satisfactorio, o sea, es increíble, no, no... Siempre digo que ni en el mejor de mis sueños podía yo pensar que en tan cortitos pasos de tiempo íbamos a estar revolucionando todo esto como lo estamos haciendo. Somos un gran equipo, siempre digo que más que un gran equipo, somos una gran familia, este, y estamos haciendo cosas muy grandes. Este, pues bueno, no quiero entretenerme mucho, quiero ver si hoy por fin puedo dar una presentación concisa, sin irme muy por ahí, este, sin inspirarme demasiado, ¿verdad? Como las personas que ya me conocen, pues bueno, saben lo que les, ya saben ellos de qué les amo, ¿verdad? Bien, miren, Atom es una empresa subcoreana que lleva nueve años en el mercado a nivel internacional. En nueve años, no piensen ustedes que por ser una empresa jovencita, pues oye, esto puede desaparecer en cualquier momento, los resultados, etc. Fíjense ustedes, en nueve años, y estamos en 15 países, ¿ok? En nueve años, y en solo 15 países, estamos facturando en el 2017, los datos del 2018 todavía no los tengo, pero en el 2017 estábamos facturando por encima de mil millones de dólares. Este 2018 batimos, o muy por encima de esos mil millones, este, en el año 2018, pero como les digo, todavía no tengo los datos, no puedo darles una cifra exacta de la facturación. Sí les puedo decir que en solo nueve años, hay por encima de mil millones de dólares, y en solo cuatro países, este, y en solo nueve años, perdón, ok, y en solo nueve años, este, hay cuatro personas que alcanzaron el rango más alto dentro de la empresa. Hay empresas que llevan 60, 65 años en el mercado y solamente hay una persona que alcanzó ese rango. En el caso de Atomy, en solo nueve años, y en solo 15 países, hay cuatro personas que alcanzaron ese rango más alto dentro de la empresa. Pero no solo eso, sino que además hay como unas 10, 12 personas que están a punto de alcanzarlo, o sea, que están a un rango por debajo. Lo tienen ahí, este, a, 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 a mano. Bueno, bien, Atomy funciona como cualquier otro multinivel, ok, en el cual cada vez que tú compras un producto, como cualquier otro multinivel, te dan una serie de puntos, ok. Atomy funciona con dos tipos de puntos, los puntos personales que tienen dos cualidades importantes, que son acumulativos y que son eternos. O sea, eso significa que los, los puntos personales son los, los puntos que tú haces con tu ID, con tu número de socio, ¿no? Son los puntos que tú haces con tu cuenta, para ti, sus compras, ok. Y esos puntos que generan tus compras nunca jamás se ponen a cero. Al contrario, se van acumulando. Cada compra que tú hagas, esos puntos se van sumando a los que ya tienes, hasta que llegues a un máximo de 2 millones 400 mil puntos. Ese es el puntuaje máximo que vamos a poder tener con todas nuestras compras dentro de Atomy, ¿no? Entonces, tenemos los puntos personales, pero también tenemos los puntos grupales. Los puntos grupales se forman por las compras que hacen tus socios, por las compras que hacen todas las personas que forman parte de tus equipos, ¿ok? Tanto consumidores como empresarios independientes. Y esos puntos grupales son los que van a dar origen a tus ingresos, a tus cheques, ¿ok? Atomy funciona igual que cualquier otra e-commerce, que cualquier otra cinta virtual. Yo estoy seguro que tú conoces Alibaba, Eray, Amazon, Mercado Libre. Estoy seguro que probablemente en alguna ocasión entraste en alguno de estos portales, o por lo menos has escuchado hablar de ellos, ¿ok? Nosotros funcionamos igual. Mira, cuando tú quieres comprar algo en Mercado Libre, lo primero que Mercado Libre te va a decir, necesito que me dejes tus datos. Déjame tu nombre, tu correo electrónico, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes entrar y ya puedes comprar todo lo que quieras, sin ningún tipo de obligación. O sea, no te piden que hagas una compra mínima, ni te piden que tengas que comprar todos los meses, ni nada. Simplemente compras cuando quieres, simplemente, ¿ok? Hay algo que te gusta, entras y lo compras. No tienes ninguna obligación y tampoco tienes, digamos, que ningún beneficio, ¿no? O sea, quiero decir, tú compras, pagas y te mandan el producto. Ya está ahí. Si yo, si tú me invitas a mí a comprar algo en Mercado Libre, yo entro, pago y me mandan el producto. Tú no ganas nada, yo no gano nada extra aparte de lo que he comprado, ¿ok? Así es como funciona Mercado Libre. En el caso de Atomic, funcionamos de una forma similar. Nosotros, para poder comprar cualquier producto de Atomic, necesitamos registrarnos en Atomic, al igual que en Mercado Libre. Registrarte en Atomic, en cualquier Mercado Libre, es totalmente gratuito y no tienes ningún tipo de obligación. O sea, no hay que comprar un mínimo, ni tienes una obligación de comprar todos los meses, ¿ok? La única diferencia es que para tú entrar en Mercado Libre, simplemente entras y te registras. Para tú poder formar parte de Atomic, necesitas que alguien que ya esté participando de Atomic, que alguien, algún socio o algún consumidor de Atomic, te patrocine ante la empresa, te presente a la empresa, ¿ok? Para que tú puedas tener tu ID dentro de la empresa y puedas comprar todos los productos que quieras sin ningún tipo de obligación. Ahora, ¿qué gran diferencia tiene Atomic con Mercado Libre, Amazon, Alibaba, etcétera? La gran diferencia es que mientras que tú en Mercado Libre no ganas nada en Atomic, tú puedes ganar un montón de dinero. Me explico. Si tú me invitas a mí a comprar algo en Mercado Libre, tú no ganas nada. Si tú me invitas a mí a comprar algo en Atomic y yo entro y compro, tú ya puedes estar ganando dinero. Cada vez que tú compras algo en Mercado Libre, tú no ganas nada. Cada vez que tú compras algo en Atomic, te suponen puntos, que esos puntos te suponen dinero. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Funcionamos igual, exactamente igual que un e-commerce tradicional, pero con grandes ventajas de poder generar, pues, muchísimo dinero. Fíjense hasta qué punto podemos generar dinero, que Atomic del 100% de todas las ventas a nivel global, el 70% lo devuelve a las personas que están registradas en Atomic, que son parte de Atomic, que tienen un ID como socios independientes de Atomic. El 70% lo devuelve a la red, que llamamos, y el 30%, obviamente, es lo que se queda en ellos como ganancia y para hacer frente a todos los gastos operativos, ¿ok? Ese 70% lo reparte de la siguiente forma. Un 44% lo va a repartir en lo que son comisiones generales. Las comisiones generales son las comisiones que se ganan las personas que, como tú y como yo, no queremos ser solo consumidores, sino que queremos tener nuestro negocio dentro de Atomic. Entonces, por la compra de todos esos consumidores, Atomic nos va a pagar, y nos va a pagar hasta un 44%. Ahora, hay un 20% que son las comisiones de maestría. Las comisiones de maestría son, digamos, cuando tú cumples unos objetivos dentro de la empresa, unos objetivos que la empresa te marca, vas subiendo de rango. Es como si fuese subiendo de categoría o de, en tu puesto de trabajo, como si fuese subiendo de graduación, digamos, ¿no? Y por eso, cuando llegas a esas comisiones de maestría, a esas maestrías, tú vas a estar recibiendo, ahí se reparten un 20% más, ¿ok? No hay un 6% restante que se reparten en las comisiones, en las centros de educación. Un centro de educación es un centro donde cualquier persona puede ir a capacitarse, a entrenarse para hacer este negocio. Esto significa que Atomic te va a estar pagando, atente bien a esto, porque es muy importante y muy interesante. Atomic te va a estar pagando porque tú enseñes a la gente a hacer este negocio. Miren, eso no pasa en ninguna otra empresa en el mundo. En ninguna, ni a nivel tradicional, donde en una empresa tradicional, lo que no les interesa es que tú, que trabajas en mi empresa, estés enseñando a otras personas de otra empresa. No les interesa, eso no existe ahí. Y dentro de cualquier empresa de multinivel, tú tienes que pagar por acceder a esa capacitación. En el caso de Atomic, las capacitaciones son totalmente gratuitas. Y si tú solicitas un centro de educación porque reúnes los, digamos, rasgos que pide la empresa, ¿no? La empresa te va a estar pagando porque tú estés enseñando a las personas a cómo se desarrolla este negocio. Miren, Atomic trabaja dentro de una estructura binaria. Significa que nosotros vamos a trabajar con dos equipos. Un equipo en la izquierda y otro equipo en la derecha, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer es invitar a personas que quieran consumir nuestros productos y o también a personas que quieran generar un dinero extra, pues para mejorar un poco su situación económica. Vamos a poner un ejemplo. Tú invitas a José y José invita a Margarita. Invitas a Paula, a Carmen y a Arica, ¿ok? Cada una de estas personas van a hacer las compras, ojo, que ellos quieran, lo que necesiten. Recuerda, no tienes ninguna obligación. Entonces vemos que José compra unos cepillos de dientes y unas pastas de dientes. Y eso le ha generado ocho mil puntos. Vemos que Margarita compra un set de tratamiento para la piel, tratamiento facial. Es un set de seis pasos, son seis productos. Y eso le genera cien mil puntos. Paola se compra un shampoo, un acondicionador. Cada quien compra lo que necesita. Y todas estas compras de tu equipo de la derecha, los puntos que generan esas compras se suman. Y fíjate tú, cuando en el equipo de la derecha, entre todas las compras que hayan, sumen trescientos mil puntos. Y en tu equipo de la izquierda, entre todas las personas, las compras que hayan hecho, suben trescientos mil puntos. Atomite paga. Ahora, decimos que has hecho un match o que has hecho un ciclo y Atomite te paga. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es lo que vamos a ganar? Esto es lo interesante y es lo que todos queremos saber. Mira, registrarte en Atomite, decíamos que es totalmente gratuito. Y es cierto. No pagas back office, no pagas pack de inicio, porque no tenemos ningún pack de inicio. No pagas membresía, no pagas mantenimiento, no pagas renovaciones anuales. No pagas nada. ¿Ok? Ahora, cuando tú te registras en Atomite, tú no puedes decir que Atomite es tu, que tú eres un comprador de Atomite, porque todavía nunca has comprado Atomite. Ni Atomite puede decir que tú eres su cliente, porque nunca le has comprado nada, ¿no? Entonces, Atomite va a activar tu negocio y te va a sentir como su cliente en el momento que tú hagas una compra en Atomite. Y esa compra debe de ser de al menos 10.000 puntos para que Atomite active tu negocio. Entonces, 10.000 puntos, yo sé que suena mucho, pero fíjense, 10.000 puntos los puedes hacer con 356 pesos. ¿Ok? Por lo tanto, no es que nos vayamos a arruinar, ¿verdad? Ah, o sea, hay empresas en las que te están pidiendo 15, 20 y 25.000 pesos, y algunas te aseguro que te piden mucho más. ¿Ok? La media aquí en México de consumo está entre 3.000 y 4.000 pesos, de media. Atomite te está diciendo, únicamente para que yo active tu negocio, necesitas saber qué productos es el que tú vas a manejar. Entonces, necesitas comprar algo, y por lo menos compras 10.000 puntos, 356 pesos. ¿Ok? Ese es el mínimo. Entonces, cuando tú ya activas tu cuenta, tu negocio, con el mínimo, 10.000 puntos, ¿ok? Y recuerda, cuando todas las personas de tu equipo de la derecha compraron un total de 300.000 puntos, y la suma de todas las compras de tu equipo de la izquierda también hacen 300.000 puntos, haces un más, un ciclo, una igualación, y Atomite te paga. ¿Cuánto te va a pagar? Obviamente te va a pagar el mínimo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo el mínimo. O sea, siempre, en cualquier cosa de tu vida que hagas, si tú haces el mínimo, no puedes esperar obtener los máximos resultados. Es correcto, ¿verdad? Entonces, con 10.000 puntos, que es el mínimo, y tú hagas ese ciclo, Atomite va a estar pagando 430 pesos. Cada vez que tú hagas ese ciclo, ojo, a estos 430 pesos se descuentan lo de Hacienda, recuerde que Hacienda siempre tenemos que estar pagando lo que le corresponde, y nos vienen a estar ingresando como unos 380 pesos, 350, 380 pesos, poco más, poco menos, ¿ok? Entonces, cada vez que tú hagas un ciclo, 300.000 en la derecha, 300.000 en la izquierda, Atomite va a pagar, ya descontando Hacienda, unos 380 pesos. Si tú tienes las suficientes personas en tu equipo de la derecha y las suficientes en tu equipo de la izquierda que te permiten todos los días estar haciendo un match, un ciclo, significa que tú todos los días vas a estar cobrando 430 pesos. Al cabo del mes, tú estarías teniendo unos ingresos por encima de 10.000 pesos. Yo estoy de acuerdo que no es mucho dinero, pero te pregunto, ¿verdad que 11.000 pesos te permitirían respirar un poquito de la situación que quizás estés pasando hoy? Yo no sé de tú, a mí me vendría muy bien 11.000 pesos extras, aparte de lo que yo ya estoy generando. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es activa tu negocio y empieza a trabajar. Ahorita, yo estoy seguro que tú no estás aquí para ganar 430 pesos cada vez que hagas un ciclo. Yo estoy seguro que tú, al igual que yo, estás aquí para ganar un montón de dinero. Para que te permita, llegado el día, dejar de trabajar, de ir a trabajar a donde tú estés trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar más dinero? Algo tan sencillo como cambia de tienda. Y en esto me voy a entretener un poco, porque hay personas que no entienden este concepto. Yo te pregunto, ¿te lavas todos los días? ¿Te duchas todos los días? Estoy seguro que sí. ¿Te lavas los dientes todos los días? ¿Seguro que X días a la semana lavas la ropa? Seguro que todos los días lavas los trastes. O sea, seguro que te lavas las manos un montón de veces al día. Y todos esos productos ya los estás comprando. Pero no los estás comprando en Atom, ya los estás comprando en la tiendita de la esquina, en el Super X, en cualquier otro sitio. Cambia de tienda, olvídate de los productos de la tiendita de la esquina, olvídate de los productos del Super Mercado X y empieza a comprar esos productos en Atom. Mira, vas a ganar mucha más calidad, infinitamente más calidad. Vas a tener un precio realmente increíble. Vas a tener comodidad. O sea, ya no vas a tener que desplazarte hasta el supermercado que te estén dando con el carrito en el tobillo. Aguantarte media hora en la fila para poder pagar. Vente cargado a casa, cargado de bolsas. Todo eso ya lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque tú vas a poder hacer tu pedido desde tu smartphone. Mientras estás viendo el partido. Mientras estás en la playa con tu familia. Mientras estás divirtiendo, viendo una película. De donde tú quieras. Y te lo van a traer hasta la puerta de tu casa. O sea, tienes precio, tienes una alta calidad que no te la van a dar en ningún supermercado. Y tienes la comodidad, pero además ganas dinero. Yo creo que son cuatro razones suficientes para que cambiemos de tienda. A mí en el momento que me explicaron esto, yo automáticamente, en mi mente pasó. Se acabó de comprar en Soriara. Se acabó de comprar el champú en Walmart. Se acabó de comprar el jabón en la tiendita X. Ahorita me lo voy a comprar aquí. Y ¿sabes qué? Eso me ha llevado a que hoy todas mis compras me salgan gratis. ¿Por qué razón? Porque con lo que yo gano en Atomy, me da para pagar todas mis compras. Y te aseguro, me da para meterme un billete en el box. Solo por decidir cambiar de tienda. Te pregunto, ¿vas a seguir comprando donde no vas a ganar nada? ¿Donde llevas 10, 15, 20, 30, 40 años comprando y donde nunca recibiste nada? ¿Y donde te vas a pasar comprando el resto de tu vida sin recibir nada? ¿O prefieres cambiarte y comprar esos mismos productos en Atomy? ¿Donde tienes la opción de poder ganar mucho dinero? Yo no sé tú, yo lo tuve muy claro. Mira, si tú haces lo mismo que yo hice y cambias de tienda y empiezas a comprar tus productos en Atomy, recuerda que todas tus compras, los puntos que generes se van a ir acumulando. Eso significa que sí o sí, va a llegar un momento que tú vas a tener 300,000 puntos. Y quiero que estés atento de esto. Porque mira, por hacer el mismo trabajo, cuando tu equipo de la derecha, entre todos, compren 300,000 puntos y la suma de todas las compras de tu equipo de la izquierda también sea de 300,000 puntos, tú vuelves a hacer un más, un ciclo. Y Atomy te va a pagar. Pero fíjate en esto. Ya no te va a pagar 430 pesos. Ahorita te va a pagar tres veces más. Vas a estar ganando 1,350 pesos cada vez que tú hagas un ciclo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué antes eran 430 y ahora son 1,350? Sencillo. Tomaste la decisión de ser un cliente, digamos, fiel de Atomy. Tomaste la decisión de consumir los productos de Atomy. Calidad, precio, comodidad y lo más importante, porque te van a generar dinero. Si tú tienes la suficiente cantidad de personas en tu equipo de la derecha y de la izquierda que te permiten hacer un ciclo cada día, déjame decirte que tú ya vas a estar ganando por encima de 30,000 pesos mensuales. No es que sea una exageración, ¿verdad? Pero, ¿verdad que 30,000 pesos mensuales ya veríamos la vida de otra manera? ¿Verdad que ya no iríamos a comprar demanda? Yo no sé si ustedes saben lo que es eso. Yo antes compraba demanda. Iba a una tienda, me gustaba una chaqueta. ¡Oh, qué chaqueta preciosa, hermosa! Me la probaba. ¡Wow, qué bonita está! Hacía así, miraba el precio que colgaba de la manga y veía el precio y adivina qué. No, este color no me pega, parece que me tira de aquí. No, oye, parece que me queda un poco largo, ¿verdad? No, mejor no. Eso es comprar demanda. Estoy seguro que con 30,000 pesos mensuales extra a lo que tú estás ganando, dejarías de comprar demanda, al igual que hacía yo. ¿Quieres ganar más dinero? Todo lo que tú tienes que hacer es, sigue comprando en Atomi lo que necesites cuando necesites. Vas a seguir necesitando champú, vas a seguir necesitando gel de ducha, pasta de dientes, cepillos de dientes, detergente de la lavadora, lavatraste, etc. Vas a seguir necesitando constantemente esos productos que ya estás comprando. Sigue comprándolos en Atomi. Si tú haces eso, va a llegar un día que como todos tus puntos se van a estar sumando, tú vas a alcanzar 700,000 puntos. Y cuando eso ocurre, tú estás cumpliendo el primer requisito para conseguir rangos de liderazgo, para conseguir maestría. Y alcanzas la primera maestría cuando tienes 700,000 puntos personales y cuando en una quincena, bien sea en la primera quincena del mes o bien sea en la segunda quincena del mes, en cada uno de tus dos equipos se están moviendo 2 millones y medio de puntos. O sea que entre el día 1 y el día 15 del mes X, entre todos hagan una compra de 2 millones y medio de puntos en tu equipo de la derecha y lo mismo en tu equipo de la izquierda. O bien desde el día 16 hasta el último día del mes. Tenemos dos oportunidades cada mes de poder hacerlo. Cuando tú alcanzas ese rango de Sales Master, aparte de las comisiones de red que tú ya estás recibiendo, ya estás ganando un 10% más de esas bonificaciones de maestría. Eso significa que tú estás ganando un mínimo de 1,000 dólares hasta 4,000 dólares de máximo. O sea, tienes un potencial de ganancias de unos 80,000 pesos, redondeando 80,000 pesos mensuales. Aquí ya estamos entrando en ligas mayores, ¿verdad? Aquí ya estamos entrando en cantidades serias. Y te pregunto, ¿por qué 80,000 pesos cambian la vida cualquiera? O sea, yo estoy seguro que si tú estás ganando 80,000 pesos, mañana vas a hablar con tu jefe y lo despides, ¿no? Le dices, señores, estoy muy contento de haber estado trabajando con ustedes durante tantos años, pero pues lamento tener que despedirlo, ¿no? Y ya dejas de trabajar. Estoy seguro, ¿no? Yo con 80,000 pesos, pues por supuesto que también lo estaría haciendo. Entonces, fíjate que todo lo que tú has hecho para llegar ahí es algo tan sencillo como cambia de tienda. Cambia de tienda y habla con personas que quieran ser clientes de Atomy y con personas que al igual que tú quieran ganar dinero, al igual que tú quieran ganar 80,000 pesos o mucho más, ¿ok? Y empezamos a registrarlos en Atomy, es gratuito. No tienen que pagar nada. Cambian de tienda, al igual que tú lo estás haciendo, para que puedan generar mucho dinero. Ahorita, Atomy tiene siete rangos de maestría. El primero lo hemos visto, Sales Master, el segundo es Diamond Master, Saron Master, Star, Royal, Crow e Imperial Master, que es el último rango, donde yo les decía que ya había cuatro personas en ese rango y entre diez, doce personas que están aquí en Crow Master, ¿ok? Ahora tú me dirás, muy bien Jesús, yo ya sé cómo llego a Sales Master, pero ¿cómo es lo que yo tengo que hacer para ir subiendo a todos los demás rangos? Mira, eso es lo que a mí me encantó de este negocio. Todo lo que tú tienes que hacer para subir de rango es algo tan sencillo como en tu equipo de la derecha busca dos personas, no cuatro, no veinte, dos personas que al igual que tú tengan hambre de éxito. Dos personas que al igual que tú estén comprometidas con su futuro y con el futuro de su familia. Dos personas que al igual que tú quieran tener una calidad de vida que hoy con lo que están haciendo no la pueden tener. Y vamos a ayudarlas a que ellas también lleguen a Sales Master. Y vamos a buscar a dos personas de tu equipo de la izquierda, de la misma forma las vamos a ayudar a que también suban a Sales Master. Y cuando eso ocurre, cuando tú subes a dos personas del equipo de la derecha y otras dos de la izquierda al mismo rango en el que tú estás, de forma automática, tú saltas al siguiente rango. O sea, tú llegas a Diamond Master. Como Diamond Master, tú estás ganando entre cuatro y diez mil dólares mensuales. Estamos hablando de ciento ochenta mil pesos, redondeando, poco más. ¿Cómo te vendrían ciento ochenta mil pesos cada mes? ¿Verdad que bien? Pues solo tienes que dejar de comprar donde estás comprando y empieza a comprar en Atomik. Y empieza a dar oportunidad a que otras personas también tengan la misma opción que tú de generar grandes beneficios. ¿Quieres ganar más dinero? A estas cuatro personas que ayudamos a subir a Sales Master, ayúdalas ahora y vamos a ayudarlas entre todos a que suban a Diamond Master. Cuando eso pasa, tú saltas al siguiente rango, Sharon Master. Como Sharon Master estás ganando un mínimo de diez mil dólares. Mínimo. ¿Quieres ganar más? Ayuda que suban a Sharon, tú subes a Star. ¿Quieres ganar más? Ayuda, ayuda, ayúdales, ayúdales. Y va a llegar un momento en que tú vas a llegar a Imperial Master. Y como Imperial Master, esa es la guinda del pastel. Te voy a decir ahora en unos minutos cuánto y cómo es lo que tú vas a estar ganando. Mira, Atomik, aparte de las bonificaciones, perdón, de las bonificaciones y de las comisiones de red, la primera vez que tú alcanzas un rango de maestría, de liderazgo, te da una serie de bonos que llaman bonos de maestría. A mí personalmente me gusta llamarle los regalitos. Y estos son regalos que te dan Atomik adicional a lo que tú ya estás ganando. Cuando tú llegas al primer rango de Self Master, te da los tres productos de más movimiento a nivel global. El seis pasos, que es nutrición para la piel, es un productazo. El cuatro pasos, que es como un spa, es limpieza profunda. Y el emojín, que es el producto estrella de esta empresa. El 30-35% de las ventas a nivel global están basadas en este producto. Si tú no conoces este producto, te recomiendo que hables con la persona que te invitó o con tu líder y que te hable un poco de estos productos y que te envíe algunos videos de testimonios, porque realmente hay testimonios impresionantes. Cuando tú llegas al Diamond Master, te vuelven a entregar los mismos productos y le agregan una tablet valorada en $650. Cuando llegas por primera vez a Shadon Road Master, aquí empieza lo bueno. Aquí te hacen otro regalo adicional de $2,000 en efectivo y te entregan dos boletos de avión y hospedaje con un equivalente a $1,000 por persona. Fíjate que te digo dos boletos de avión y cualquier otra empresa te dan un boleto. Atom y te dan dos boletos de avión. La razón es sencilla. Cuando tú te vas de viaje, cuando tú tienes algo bueno, te gusta compartirlo con alguien, disfrutarlo con alguien, lo disfrutas mucho más. Yo siempre digo, para mí sería muy triste tener que irme a Venecia, montarme en una góndola yo solo y ver a ese señor con bigote tirar de la pértiga moviendo la canoa. Yo quiero estar ahí con mi esposa y quiero disfrutar ese momento con ella. ¿Entiendes? Con Atom y lo puedes hacer, porque te entregan dos boletos de avión y hospedaje para que eso así sea. Cuando llegas al siguiente rango, cuando llegas al siguiente rango Star Master, Atom y te va a dar un regalo de $10,000 en efectivo y te vuelve a entregar dos boletos de avión y hospedaje por un equivalente a $1,000 por persona. Cuando llegas al siguiente rango Star Master, Atom y te entrega $50,000 en efectivo. Estamos hablando de un aproximado a $1,000,000 de pesos. Eso como regalito. Eso es aparte de todo lo que tú ya estás ganando como comisiones de red, ¿ok? Además de esos $50,000, se entrega un cupón de $2,000,000 de crédito para que tú puedas comprar en productos de Atom. Y ahora no te entrega dos boletos. Ahora te da cuatro boletos de avión y hospedaje por 10, no 11 días. Por un equivalente a $4,000,000 por persona. Imagínate qué viaje. $4,000,000 por persona. Si tu familia pertenece. Les decía que si tú perteneces a lo que es la clase, digamos, media a nivel global en el que son papá, mamá y dos hijos, pues ya te vas a poder ir de viaje con toda tu familia, ¿ok? Además de esos $50,000,000 en efectivo de ese cupón y de esos cuatro boletos de avión y hospedaje, te entrega un automóvil en renta por un equivalente a $1,000,000 mensuales. Miren, yo no me canso de decir esto. Esta es la mejor idea que se les ha podido ocurrir a esta gente. Imagínate tener un auto en tus manos que puedas estar manejando un auto en el que solo tengas que echarle gasolina. Sin ningún tipo de obligación. No pagas seguros, no pagas tenencia, no pagas mantenimiento, no pagas ruedas, no pagas nada, nada. Solo le echas gasolina. Yo te invito a que vayas a una rentadora de autos y que preguntes a ver qué auto te darían por ese dinero cada mes. Verás que es un auto bien bonito, o sea que no te van a entregar cualquier patata, ¿ok? Verás que es un auto realmente un auto. Y tú solo tienes que darle gasolina. Cuando tú subes al siguiente nivel, crowdmaster, agárrate, aquí te van a hacer un regalito de $300,000,000. Estamos hablando de un más o menos $6,000,000 de pesos en efectivo. Imagínate $6,000,000 de regalo por solo tomar la decisión de cambiar de tienda y de invitar a que otras personas hagan lo mismo que tú. O sea, es tremendo. Hay 10, 12 personas en ese nivel que ya recibieron esos $300,000,000 en efectivo, que están ganando una media de unos $40,000,000 mensuales. Además, te entregan un cupón de $5,000,000 para que tú puedas comprar en productos desde tu tienda de Atomy. Y te vuelven a dar cuatro boletos de avión y hospedaje por un equivalente a $4,000,000 por persona. Si te gusta viajar, ya lo has hecho con Atomy porque no vas a parar de viajar. Y te vuelven a entregar un automóvil en renta. Pero esta vez es un automóvil de lujo. Un automóvil valorado en $65,000,000. Imagínate lo que debe de ser estar manejando un auto de $65,000,000, sabiendo que tú solo le tienes que echar gasolina. Que te despreocupas de todo. Si te dieron un golpe, me da igual. Que se te pinchó, te ponchó una rueda, te da lo mismo. O sea, para mí es tremendo. A mí me encantan los autos. Y cuando yo vi esto, dije, guau, ya la hice. O sea, esto es lo mío, ¿no? Cuando tú llegas al siguiente y último rango, a la guilda del pastel, Imperial Master. Señores, yo no sé si tú has visto alguna premiación de Imperial, ¿ok? Si no lo has visto, de verdad te digo, necesitas ver una. Ponte en contacto con la persona que te invitó, ponte en contacto con tu líder, que te envíen algún video de esta premiación. Porque merece mucho la pena. A mí me impactó. Cuando yo vi la primera premiación en Corea, la primera persona que calificó como Imperial Master, de verdad te digo, me impactó, me quedé con la boca abierta. Recibes un millón de dólares en efectivo. Pero en otras empresas te dan un cheque simbólico, grande, y ahí te lo ponen y te sacan las fotos con el cheque, ¿verdad? En algunas pocas se entregan un maletín, donde ahí está el millón de dólares y te sacan las fotos con ese maletín, ¿verdad? En Atomí se suben en un montacargas, una urna de cristal tremenda, llena, repleta de billetes. Cuando yo vi aquella urna subida por aquel montacargas, que se la dejan en el centro del escenario, todo con billetes bien colocaditos, de Wong, la moneda coreana, te digo, juro, yo nunca había visto tanto billete junto. Jamás en mi vida. Pues eso lo vas a poder vivir tú si tomas decisiones. Aparte de ese millón de dólares en efectivo que te vas a ganar, te van a estar entregando una tarjeta con 10 mil dólares cada mes. Te van a poner una oficina en renta por un equivalente a 2 mil 500 dólares. O sea, van a estar pagándote una oficina de 50 mil dólares, 50 mil pesos. Una oficina de lujo. Donde para que tú no tengas que llevar la carga de la oficina, Atomí va a pagar el sueldo a un asistente personal al que le va a estar pagando 1 mil 500 dólares mensuales. Un aproximado a 30 mil pesos mensuales. ¿Te imaginas la cantidad de personas que van a ver allí porque quieren ser tu asistente personal? Va a ser increíble. Porque poquita, yo creo que no debe de haber muchas asistentes personales en México que te ganen 30 mil pesos mensuales, ¿verdad? Te vuelven a entregar 4 boletos avión y hospedaje por un valor a 4 mil dólares por persona. Y esta vez te regalan, esta vez ya no es en renta, esta vez te regalan, salen a tu nombre el auto, un automóvil de lujo por un valor de 78 mil dólares. Estamos hablando de un automóvil de por encima de millón y medio de pesos. Yo no sé tú. Yo ya sé el auto que quiero, ya lo he ido a ver, ya me monté en él, ya sé el color de todo, lo he olido, me he puesto detrás del volante. Ya sé hasta lo que vale, vale menos. Lo que me da rabia es que no llega al millón y medio de pesos. Queda un poquito, un poquito bajo, no mucho, pero yo quería primero al tope. te invito a que hagas lo mismo. Vete a ver el auto que tú quieres. Disfrútalo, porque si tú tomas la decisión, ese auto va a ser tuyo. Yo te aseguro que el que yo vi va a ser mío. El dueño del concesionario todavía no lo sabe, pero yo sí lo sé. Aparte de ese auto, para que tú disfrutes del viaje, Atomi te va a pagar el sueldo de un chofe profesional al que le va a estar pagando dos mil dólares. mensuales. Estamos hablando de más o menos cuarenta mil pesos mensuales por manejar tu auto. ¿Entiendes? Y además de todo esto, tú vas a estar ganando un concepto de residuales cincuenta mil dólares mensuales. O sea, un millón de pesos cada mes. Estos átomos. Quiero que tú te visualices en ese escenario. Yo no sé cuál será el escenario más grande, el más importante de tu país. Pero si tú hoy tomas la decisión de cambiar de tienda, si hoy tú tomas la decisión de comentar a hacer lo que tenemos que hacer, si tú hoy tomas la decisión de seguir el sistema, si tú hoy tomas la decisión de educarte en liderazgo y de educar a tu equipo en liderazgo, esto va a llegar para ti. y sí o sí, estoy seguro que tú vas a estar en ese escenario, ahí arriba, en el escenario más grande, más importante de tu país, rodeado de miles y miles de personas que se están alegrando porque tú lo has conseguido, porque tú les has dado la esperanza, están súper agradecidos contigo, porque tú les has abierto el camino y les estás mostrando que sí es posible y qué es lo que tienen que hacer y por dónde tienen que ir para llegar a donde tú hoy estás. Miles de personas van a estar ahí agradecidas por ti y en el escenario conjuntamente contigo vas a tener a un montón de tus líderes porque ellos también van a estar recibiendo otras premiaciones. Cuando tú alcanzas el éxito en Atomy nunca vas a alcanzar el éxito en Soledad, siempre lo he dicho en mi vida, no hay nada más doloroso, no hay nada más triste que llegar a la cima solo. En Atomy es imposible que eso pase. Siempre vas a llegar acompañado de las personas del equipo con las que has estado trabajando, compartiendo y sufriendo en ocasiones el camino y con ellos vas a disfrutar los frenos. Señores, estos Atomy tú fíjate que en conceptos de residuales están muy bien todos estos premios, todos estos regalos, pero tú fíjate que en conceptos de residuales tú vas a estar ganando 50 mil dólares en efectivo. Yo siempre lo digo, yo no sé si tú te has parado a pensar qué significa eso. 50 mil dólares en residuales significa que llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, mientras tu negocio esté funcionando, tú vas a seguir cobrándolos de por vida. Estás viajando, estás ganando 50 mil dólares. Te retiras en la playa, te estás ganando 50 mil dólares. Simplemente te retiras al monte con tu familia, a vivir, a disfrutar, estás ganando 50 mil dólares mensuales por el trabajo que tú ya has hecho. Pero el día que tú faltes, y esto para mí es lo que tiene más valor, el día que tú faltes ese negocio va a ser heredado por tus hijos. Y adivina qué. Tus hijos van a seguir ganando 50 mil dólares cada mes, mes tras mes, mes tras mes, por el trabajo que un día estando en vida su papá o su mamá hicieron. Y cuando tus hijos falten, tus nietos van a heredar ese negocio. Y ellos van a seguir generando 50 mil dólares durante el resto de su vida por el trabajo que un día su abuelo y su abuela realizaron en vida para que a ellos no tuvieran que sobrevivir. Para que ellos no sepan lo que es sobrevivir como estoy seguro que tú sabes y te aseguro que yo sé. Por lo tanto, quiero que entiendas que todo este trabajo que tú hoy estás haciendo por supuesto es para ti, por supuesto es un seguro para ti, es una jubilación, es una satisfacción para ti. Pero piensa de que estás solucionando la vida de tu descendencia por lo que tú hagas hoy. La decisión que tú tomes hoy va a repercutir en tus hijos y va a repercutir en tus nietos. Y yo estoy seguro que tú al igual que yo queremos lo mejor para él y por eso haremos lo que haga que hacer. Señores, estos átomos, no te invito a que lo analices, te invito simplemente a que tomes decisión. Sea cual sea tu decisión, es tu decisión y es muy respetable. Si tu decisión es hacerlo, mi consejo sería hazlo en mayúsculas, vete a por ello. Estate tres años, date tres años de tu vida trabajando seriamente, duramente. Que es cansado, te lo juro, es cansado. Es en ocasiones agotador. Que vas a pasar momentos complicados, te aseguro que sí, pero ¿sabes qué? Toda persona de éxito ha pasado por esos momentos. El éxito no es un camino de pétalos de rosa. El éxito quizás puede ser un camino de rosa, pero con tallos y espinas incluidas. el resultado te va a merecer mucho la pena. Recuerda que todo lo que tú haces es por bien tuyo y por el bien de tu descendente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, estoy totalmente a su disposición. Pues muchísimas gracias. Soy Jesús Valle y quedo a sus órdenes.